Buenas a todos, en el vídeo de hoy vamos a ver el resultado de un intercambio que he hecho con un compañero de un foro de música. El paquete me ha llegado hoy. Vemos aquí, ha venido en esta caja, bastante bien protegido, con su papel de burbujas y tal. Y os voy a enseñar lo que he intercambiado con él. En primer lugar nos encontramos con un 7 pulgadas de K-Bin, del Single Anchor. Vemos aquí, a ver si enfoca, aquí. Que en la cara A tenemos el tema Anchor y en la cara B, Harmless, Harmless. Como sabréis el tema A aparece en la antena, uno de sus discos más famosos. Y si no recuerdo mal, el 7 pulgadas tiene que ser Colored Vinyl. Aquí está, que es Grey Marble. Muy chulo además el color. Luego también tenemos aquí el Wake Live de Rosetta. Un disco que me alegro de haber conseguido porque es muy muy difícil de conseguir. Una banda de atmospheric sludge estadounidense, en la línea de Isis, Neurosis, etc. Aquí vemos el diseño. Bastante chulo. Vemos aquí los créditos y quién es la banda y las canciones. Lo tenemos aquí, Grey's, Red Light. Esto es una banda que está en el sello de Neurosis. Hacen, podríamos decir, una especie como de rock chicotélico, experimental, progresivo. Está bastante guapa la música que hacen. Luego tenemos aquí el altar. Es el disco que hicieron Sun y Boris juntos. Vemos aquí que sale el logo. Es en formato Digipack. Aquí vemos que está el CD. A ver. Sí, está aquí dentro. Y luego es como... Imito un poco, porque yo he visto esta edición en vinilo. Imito un poco como una edición en vinilo. Que también viene esta especie como de libreto con las fotos de la banda, tanto de Boris como de Sun. Ya directamente incrustada dentro de lo que es el Digipack. Bastante guapo el diseño. Y aquí viene lo que es la información. Luego tenemos un disco de Sun. Que este es el... Si no recuerdo algo... El Flight de Behemoth, me parece. El volumen 3 Flight de Behemoth. A ver si enfocara. Bueno, es el Flight de Behemoth, como os he dicho. Porque no termina de enfocar. Es demasiado oscuro. Y no termina de enfocar bien. Un disco de Sun. De los que no conozcáis la banda. Es un grupo de drone. Y si os gusta, bueno, os gusta el drone experimental, el ambient y tal. Pues intentad haceros con algo de ellos. Porque son realmente bastante exquisitos a la hora de hacer la música. Luego tenemos el Pinkerton, The Wizard. Disco clásico. El Pink, The Boris. Banda japonesa. Practica un sludge, rock, psicodélico, así. Bastante guapo. Lo tenemos el disco de Drunker. No sé cómo se pronuncia bien el nombre. Drunkz. Este es el Strange Men. Es una banda alemana de atmospheric black metal. Vamos aquí. Drunkz. No sé cómo se pronunciará realmente. Bastante chulo el diseño. Y luego ya por último, los dos discos que me faltaban de The Sam's Are Snakes. Que no los encontraba en vinilo. Ya que los otros dos ya los tengo en vinilo. Y que me he hecho con ellos. El This Is Meant To Hurt You. Si no recuerdo mal, es este. Sí. This Is Meant To Hurt You. Que este será el LP. Y luego el primer disco. Delion Slips, One Age Antilope. El Oxycodin creo que era. Sí, Oxycodin. Y también os voy a enseñar, que me ha llegado también esta mañana, que he comprado en el import cds.com, el disco de Demos de Death Heaven. Bien, nos voy a enseñar el vinilo porque es Black Vinyl. Pero por el peso y el grosor y tal, yo diría que es de 180 gramos. No lo estoy seguro, pero diría que sí, que es de 180 gramos. Y también viene dentro un download code para bajarte el disco de Subankam. Bueno, pues esto ha sido todo. Espero que os haya gustado el vídeo. Si tenéis algún comentario, alguna pregunta o alguna cosa que comentar, pues ya sabéis dónde dejarlo y os estaré gustoso de contestaros. Nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós.